Yo soy Marlene Cortés, fui diagnosticada hace un año con cáncer de mama. Sin duda ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida. Creo que hay momentos en la vida en los que te dice la misma vida que tienes que parar y creo que me enseñó que tengo que parar, que tenía yo que parar para ver adentro de mí, ver lo que me hacía falta. Se puede, tienen que luchar, vale la pena hacerlo por lo maravillosa que es la vida. ¡Gracias!